iniciamos otro vídeo desde el puerto de la libertad mostrándoles la playa de el salvador este montón de estarla sobre la pedrera que están aquí en el puerto estamos cerca del muelle iremos a ver abajo del muelle bueno el olor a pescado que se siente bueno andamos caminando sobre las piedras como pueden observar bueno venimos desde san salvador ustedes saben que yo vengo desde mexicanos en bicicleta hasta el puerto de la libertad venimos pedaleando bueno así las rocas que están aquí pueden observar estas son las piedras piedras de buen tamaño bueno y aquí se encuentra el muelle el muelle del puerto de la libertad ya veremos si vamos a hacer un vídeo también ahí bueno para los que recuerdan cuando venían a bañarse los que están fuera de nuestro país aquí así se encuentra el puerto de la libertad aquí estamos sobre las piedras bueno un saludo para todas las personas que nos comentan siempre los vídeos un saludo para esos nuevos suscriptores esta familia que estamos creciendo hoy nos venimos al puerto de la libertad aquí mostrándoles el muelle al fondo se nota el malecón del puerto pueden observar las olas ahorita hay marea baja porque aquí mostrándoles como es nuestro país sus playas ven aquí las personas disfrutando del agua del mar bueno lo estoy llevándoles bueno esta zona este es el malecón este no tiene mucho tiempo de que lo han hecho aquí vienen turistas nacionales e internacionales también a a disfrutar de las playas del salvador bueno y así como pueden observar como no hay vacaciones está algo sola el mar bueno y aquí la gente que viene a tirar hasta llantas esto si no se debe hacer ensuciar el mar bueno y aquí la gente que viene a tirar hasta llantas esto si no se debe hacer ensuciar el mar esto si no se debe hacer ensuciar el mar y con precaución no caernos y con precaución no caernos bueno y vamos a salir al malecón nuevamente estamos en el malecón bueno aquí el malecón más que todo son restaurante es una zona comercial bien y así las personas aquí en el puerto los vendedores de sombreros estamos en el malecón del puerto estamos en el malecón del puerto es que no le vamos en pica hasta allá pues es que no le vamos en pica hasta allá pues bueno estamos en el puerto de la libertad gracias por ver el video suscribirse al canal denle like compartan nuestras redes sociales como siempre les digo que será hasta el próximo video gracias gracias